Hola corazones, bienvenidos de regreso y también bienvenidos a los que me están viendo por primera vez Hoy me van a acompañar a bordar esta bonita flor y claro que será con una puntada muy sencilla Así que se me ponen bien tranquilas en el sofá, bien cómodas y espero que disfruten este video Ahora vénganse conmigo que vamos a comenzar con la primera puntada Y para eso tengo por aquí este color de la anilla que me parece será ideal para comenzar nuestro bordado Yo voy a comenzar fijando mi hilo por esta parte del pétalo y voy a estar trabajando con dos hebras Voy a estar tratando de que esta puntada me quede justo a la mitad del pétalo Y voy a hacer una puntada que vaya hacia la parte inferior y que me divida el pétalo en dos partes iguales verticalmente Una vez fijan la puntada voy a hacer otra puntada que vaya hacia la parte superior y que me queden pegaditas una de la otra Ahora voy a sacar mi aguja por este lado de la puntada que hice en el centro y voy a hacer otra puntada pero ahora que vaya hacia la parte inferior Ahora voy a cambiar de hilo y voy a estar haciendo una puntada utilizando este color azul Voy a estar trabajando por este lado del pétalo Voy a hacer puntadas largas igualmente a las que trabajé en el primer grupo Y voy a estar rellenando esta parte hasta llegar hasta cierta parte del pétalo Y voy a estar haciendo cuatro puntadas Esto lo voy a repetir por el otro lado tal y como lo están viendo Voy a hacer otro grupo de cuatro puntadas por este lado también Ahora me voy a traer este otro color de la anilla que es un color rosita más clarito Tal y como lo están viendo por aquí Y con él voy a estar trabajando para darle contraste a esta puntada Una vez fijan la puntada voy a estar haciendo unas puntadas largas Pero en esta ocasión las voy a hacer horizontalmente al pétalo Voy a trabajar cuatro puntadas bien pegaditas con este color de la anilla Una vez hechas las cuatro puntadas voy a dejar un pequeño espacio y voy a comenzar otro grupo Igualmente de cuatro puntadas utilizando este mismo color de la anilla De esta forma voy a estar trabajando por todo el pétalo hasta tenerlo totalmente cubierto Esta es una combinación de puntadas que ya conocemos pero que juntas son increíblemente hermosas Les aseguro que les va a encantar el resultado final Así que no se salgan de este video para que no se pierdan ningún detalle del paso a paso de esta puntada Ahora voy a salir por el borde inferior por uno de los lados del pétalo Y voy a seguir usando el mismo color de la anilla con el que trabajé las puntadas anteriores Voy a llevar mi hilo hacia la parte superior de este grupo Y voy a pasar por debajo de las puntadas que me quedaron aquí en la parte central Estas puntadas verticales de color rosado más oscurito que hice en la primera parte de esta puntada Voy a repetir esta puntada dos veces para que me quede algo gruesa Ahora voy a salir por la parte superior de este mismo grupo Pero por uno de los lados de este pétalo Y voy a repetir esta puntada Me voy a ir hacia la parte superior de este segundo grupo Y voy a pasar mi aguja por debajo de la puntada que está en el centro Voy a fijar por el otro lado Y voy a hacer dos veces esta misma puntada en el mismo lugar Ahora voy a sacar mi aguja por esta parte superior de este grupo que acabo de trabajar Y voy a repetir esta puntada pero trabajando por encima del siguiente grupo De esta manera voy a ir avanzando hacia la parte superior de este pétalo Ahora una vez haya llegado a la parte superior voy a sacar mi hilo Siempre utilizando el mismo color de la anilla Pero ahora voy a estar trabajando de arriba hacia abajo Voy a estar haciendo exactamente la misma puntada que trabajé anteriormente Pero ahora lo voy a hacer hacia abajo del pétalo Y ya está listo Una vez terminada la puntada así se va a ver el pétalo Voy a tomar nuevamente el color azul que hice en el segundo paso de esta puntada Voy a salir por la parte superior de este pétalo Y ahora voy a estar haciendo petatillo Voy a estar pasando por encima de las puntadas que trabajé en el paso anterior Las que quedaron aquí como en forma de X Y por debajo del grupo horizontal que trabajé en este mismo color de la anilla Tal y como están viendo Pasamos por encima de esta puntada que forma como el cruce Y por debajo de todo el grupo horizontal que están viendo De esta manera vamos a ir trabajando este petatillo hasta llegar a la parte inferior También lo vamos a hacer por el lado contrario de este pétalo Pueden aumentar el número de hilos que van a usar para hacer esta puntada Dependiendo de qué tanto quieren que ustedes que se vea el contraste de esta puntada en esta parte Para que se vea el contraste de este pétalo El contorno de este pétalo voy a estar usando el rosado que utilicé en el primer paso de esta puntada Y voy a estar haciendo punto atrás Voy a estar trabajando con cuatro hilos porque quiero que me quede bastante gruesa esta puntada Voy a estar haciendo esta puntada hasta tener todo el contorno terminado con esta puntada ¡Suscríbete al canal! Y así es como se verá nuestro pétalo una vez terminada nuestra puntada Para el centro de nuestro girasol voy a estar usando este color de la anilla Y voy a estar haciendo nudo francés Esta es una puntada que me gusta mucho trabajar porque es muy fácil y muy bonito el resultado Voy a estar haciendo este nudo francés trabajado con tres hebras de la anilla Y dos vueltas por cada nudo Voy a estar comenzando mi puntada trabajando todo el contorno del centro de la flor Y yendo luego hacia el centro Hasta tener totalmente cubierto todo el espacio que tengo en esta parte Si estas puntadas te han gustado no te olvides de darle una manita arriba a este video que a mi eso me ayuda muchísimo Y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los videos que subo cada semana Y por favor síganme en mi Instagram y mi página de Facebook Por aquí les voy a dejar este video con una puntada que les va a encantar tanto como esta Y este fue el resultado final Adiós